Las cartas de amor ¿Quién no ha dicho te amo, te adoro, mi cielo, mi sol y ha suplicado hasta el ridículo? Plebeyo o señor, sabio o bruto, en cuestiones de amor somos todos ridículos. Solo los que nunca han amado, los que nunca han creído, se han salvado de gestos ridículos. Los que por miedo al ridículo dicen que el amor es algo ridículo y viven así, en su mundo ridículo, todos juntos, sin ningún amor, atrapados entre objetos y proyectos ridículos, hablando de sus triunfos ridículos, haciendo discursos ridículos, comportándose de un modo ridículo, van agloriándose de un machismo ridículo, ridiculizando el amor con argumentos ridículos. Pero el amor es sabio, no es tonto, nunca anida en pensamientos ridículos, vuela por sobre sus ideales ridículos y se posa únicamente en corazones ridículos, como el tuyo, como el mío, que no se cansan nunca de amar ni de hacer el ridículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!